La iluminación, si muestra nuevamente el otro director, está a tono con lo que vamos a hablar ahora. Por supuesto, y le damos la bienvenida a la doctora Gloria Sar Rojas y al doctor Jorge Zimmerman, que nos van a acompañar, por supuesto, porque es un día que nosotros también, a través del Club Social, queríamos darle la relevancia, ¿no es cierto?, y apoyar, instalar una vez más esta campaña vinculada al 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Cortar, pegar, todo lo que decía acá, lo acabo de decir. Recordemos que fue durante todo el mes, desde que arrancó octubre, están haciendo distintas campañas, actividades, exactamente, para la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Y que nos acompañen es parte de esta concientización. Gracias por venir. ¿Cómo está, doctora? ¿Bien? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que hoy estamos con mucha alegría. Pertenecemos al Hospital Vidal, en el Departamento de Oncología. Y este año nos estaban, digamos, halagando por las remeras. ¡Están bárbaras! ¡Están ralindas! Siempre elegimos una remera con el lazo rosado, porque el lazo rosado es el que identifica el cáncer de mama, pero este año... ¡Unieron todos! Nos inspiramos, nos inspiramos en hacer los lazos de diferentes colores, que cada color tiene su cáncer. Tiene un significado. Sí. Por ejemplo, el azul, el celeste, entre cáncer de próstata, colon, se me confunde un poco el verde, cáncer de vejiga. Y así, cada cáncer tiene un color particular. Y yo creo que también como motivo de la OMS de elegir este día, 19 de octubre, como el día que nosotros queremos desterrar un poquito la palabra lucha y decir más de concientización de cáncer, nosotros en el Departamento de Oncología es un equipo grande, donde desde el jefe del Departamento, el Dr. Zimmerman, el servicio de cirugía oncológica, servicio de oncología clínica, enfermería con la residencia también de enfermería oncohematológica, tenemos como objetivo primordial que el cáncer se pueda detectar en forma temprana. Entonces, para poder detectarlo, también tenemos que saber qué cánceres pueden ser los que se pueden detectar. Y yo creo que con cáncer de mama es como el inicio desde estos últimos años para que la gente tome conciencia. Y realmente ha tomado conciencia. Nosotros vemos en estos meses donde la mayoría de las mujeres concurren a hacerse su mamografía, a hacerse su control con el ginecólogo. Entonces, realmente esto tiene su fruto. Y la verdad que este día lo festejamos desde temprano. El Dr. Zimmerman me dice que se levantó a las 7 de la mañana. A las 8 y media empezamos en el hospital con una charla más multidisciplinaria de la parte médica. Podemos lograr tratamientos con drogas de última generación en el hospital para pacientes sin obra social, con todo el esfuerzo que eso requiere. Y bueno, eso lo compartíamos hoy con todos los médicos y hoy a la tarde con toda la comunidad. Así que bueno, la verdad que fue una alegría. Qué bueno, felicitaciones. Sí, una alegría. Doctor, solo le quería preguntar sobre esta cuestión del cáncer de mama. En realidad, ¿qué nivel de impacto tiene la sociedad correntina? ¿Cómo hay que verlo? Digo, ¿cómo se lo mide? ¿Cómo otras patologías? ¿Cómo es? Se lo mide como... No, pedir por favor que tome el micrófono. Se lo mide como todas las demás patologías, ¿no es cierto? Nosotros hoy es el 19 de octubre o el mes de concientización por el cáncer de mama, así determinado por la OMS, pero para nosotros es todo el año. Bueno, entonces al ser todo el año realmente... Sí, hoy le dimos más hincapié, le dimos... Ustedes ven la figura, las filmaciones que tenemos. Impresionante. Enorme cantidad de gente que hubo ahí. Fue muy importante a punto tal que hace... Recién le comentaba a la directora del CAP 15, a la doctora Valbachán, le comentaba por una cosa que me dijo en un mensaje que hace 45 minutos terminamos. Bueno, no teníamos pensado que iba a ser así. El tema era de 6 a 8 y terminamos a las 9 de la noche, una cosa por el estilo. Pero yendo a la pregunta concretamente, es un cáncer más, ¿verdad? Lo que pasa es que el cáncer de mama en el mundo entero hubieron este año 19 millones de casos nuevos de cáncer. Que se pensaba el año pasado, antepasado, que no iba a ser así, pero se llegó a la cifra de 19 millones cuando en el 2014, 2015, 2013 estábamos en 10 millones, 11, 12 millones, y de los cuales 2.200.000 casos fueron de cáncer de mama. Y de esos, en el mundo, fallecieron 658.000 personas, mujeres. ¿Por qué dije eso, personas, mujeres? Porque el varón también tiene cáncer de mama. Lo que ocurre es que la mujer tiene un 99% de los cáncer de mama y el varón un 1%. Y hay una diferencia también en los estadios entre el varón y la mujer, porque los del varón habitualmente suelen ser un poco de estadio más avanzados. Y eso ocurre porque la mujer cuida su salud mucho más que el varón, en muchos aspectos. Y en uno de esos aspectos es este. Y bueno, ¿por qué el cáncer de mama? Y bueno, porque se le dio preeminencia al cáncer de mama por el número, por la cantidad, por los casos, y porque así fue determinado por la ONCE y nosotros estamos de acuerdo. Pero para nosotros todo comienza el 1 de enero, por decir algo, y termina el 31 de diciembre y a las 0.1 segundos después empezamos de nuevo. La pregunta era por qué el año pasado creció de esa manera, digamos, el número de casos. ¿Tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, a instancias de la pandemia la gente asistió menos a los controles? Bueno, sí, por un lado sí, pero no tiene mucho que ver con eso. Lo que sí tiene que ver cáncer con pandemia es que durante lo fuerte de la pandemia del año pasado, por ejemplo, al principio no se conocían muchos números, no habían estadísticas, tuvo que pasar un tiempo bastante importante, incluso con el tema de la vacunación, cuando se comenzó, si sabíamos que el paciente oncológico debía ser vacunado, pero no se tomaba todavía, a nivel mundial no se tomaba todavía la determinación. Y ya que estamos en ese punto, debo decir que en la República Argentina, nosotros, nuestra provincia fue pionera en la vacunación de pacientes oncológicos. Fuimos los primeros en empezar. Y sí, la pandemia provocó todo un problema al margen de la pandemia en sí misma y a los fallecimientos y a todo lo que todos sabemos que pasó. En la oncología tuvo un punto de no retorno en algunos casos, en el sentido de que la cantidad de cánceres, por ejemplo, en el Instituto Roffo de Buenos Aires, que depende de la Universidad de la UBA, ellos tienen habitualmente un 50%, aproximadamente, un poquito menos posiblemente, de cáncer de mama en estadio 3. Y el año pasado, el año pasado, no hablo de este año, el año pasado tuvieron un 60% de estadio 3. ¿Por qué? Porque también bajaron el número de tomografías en todos lados, en todos los centros grandes y los chicos también. El número de tomografías, de mamografías, de ecografías, de resonancia nuclear magnética, de PET, de TAC, bajó todo. Y bajaron también el número de consultas. Por ejemplo, en un lugar que hace tomografía o resonancia, que hace, vamos a ponerle, 50 resonancias por día, o hacía, cuando empezó la pandemia tuvo menos personal, porque tuvieron que dedicar más personal a ayudar en el tema de la pandemia, porque no daban turnos corridos, porque había distanciamiento social, lavado de manos, barbijo, etc. Y entonces, había menos personal, los turnos se daban más espaciados, ergo, había menos cantidad de estudios. Pero la gente también dejó de ir a las consultas por temor, por miedo. Y nosotros lo vivimos. Lo vivimos porque tuvimos menor cantidad de internaciones, tuvimos menor cantidad de consultorios externos, cuando en el año 19, 2019, nosotros en oncología clínica, solamente en oncología clínica, tuvimos 6.558 consultas, el año pasado tuvimos 2.500. Y bajamos las internaciones, bajaron las consultas, pero fíjense el detalle, aumentaron la cantidad de personas que hacían consultas en psico-oncología. ¿Sí? Y, como le pasó a todo el mundo, tuvimos médicos contagiados, yo conté hasta 9, Gloria, 9 médicos contagiados. Entonces, tuvimos pacientes que se contagiaron estando en el departamento de oncología a través de acompañantes que no se cuidaban y a pesar de las medidas que tomábamos, a veces alguno se escapaba, digamos, se disparaba. Entonces, bueno, se tomaron medidas bastante más duras, bastante más fuertes, cuidando la salud de nuestros pacientes y cuidando la salud de nuestros enfermeros y de nuestros médicos. O sea, había un protocolo que había que seguir, pero así fueron las cosas. Ya hoy no pasa eso, ¿verdad? Hay una cosa que siempre nos ha sorprendido a quienes desconocemos completamente el mundo de la medicina, ¿no? Que cuando surgió el coronavirus, primero parecía como una enfermedad única, que solamente era coronavirus, y después en el transcurso los médicos nos fueron diciendo, ojo, porque a esta patología también le afecta, a esto otro también le afecta. ¿Afecta en algo el coronavirus también cuando hablamos de esta clase de cáncer? ¿Afecta en algo también? ¿Precipita algo o no? ¿O no hay un estudio todavía? No, no, sí sabemos. ¿Querés decirlo? No sé. A ver, la pregunta es que si en el paciente oncológico... Con morbilidades. ...más predispuesto. Y en realidad en nuestros pacientes oncológicos tendemos que ir a los que están recibiendo un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, que en esos pacientes sí pasan por un periodo, generalmente después de los 7 a 10 días del tratamiento de quimio, donde las defensas bajan. Es por eso que este grupo de pacientes, ya cuando estábamos fuera de pandemia, saben todos los cuidados que tienen que tener con la dieta, con el contacto, es decir, no estar con gente que puedan, en un lugar cerrado, que se puedan contagiar de una gripe. Es decir, pacientes que se cuidan extremadamente porque saben que tienen que cumplir al pie de la letra para que su tratamiento se haga en tiempo, generalmente cada 21 días. Y de eso dependen los resultados. Entonces, hemos visto nosotros en los pacientes que estaban en tratamiento de quimioterapia que realmente fueron muy pocos los que se contagiaron. Y como dice el doctor, como Corrientes priorizó la vacunación, todos los primeros pacientes oncológicos entraron en lista los que estaban haciendo un tratamiento a partir de la lista de la sala de quimioterapia, que nosotros llamamos sala de hospital de día. Entonces, realmente en estos pacientes no tuvimos una mayor letalidad por COVID. Y por ahí en los pacientes que sí tienen una enfermedad avanzada, metastásico, y que muchas veces no estaban pasando por tratamiento de quimioterapia, algunos se internaron en el hospital de campaña y a pesar de su propio hasta mal augurio de que decían, doctora, yo no iba a salir del hospital de campaña, a pesar de eso salieron del episodio grave, digamos, del síndrome de coronavirus. Pero realmente no podemos decir que el cáncer haya desencadenado más rápidamente. Sí teníamos toda la población médica de la parte oncológica el sumo cuidado que sí que eran pacientes de mayor riesgo. Sí hemos tenido pacientes que sí ya estando en cuidados paliativos, que se han contagiado en el hospital, fallecieron en el hospital de campaña, pero no fue gran el número de fallecidos. Claro, ni es atribuible, digamos, es parte de la población de fallecidos también, ¿no? Así que fue una población que se la consideró de riesgo, que se tomaron todos los recaudos porque era una población de riesgo y que realmente pensamos que hubiéramos tenido mayor mortalidad y no la tuvimos. Pero yo creo que es porque es una población que se sabe más vulnerable, que está ya apostando por su vida. Entonces es como que no le costaba más aislarse un poquito más, no ver a sus familiares. Es decir, es gente que ya hizo click, digamos. Ya hizo un click de antes. Pensando en el día este de la concientización, ¿no es cierto? Y me parece muy bueno, quitando la palabra lucha y tomando la palabra de concientización, del valor de los diagnósticos preventivos, ¿no es cierto? De las consultas. La gente ya lo toma de ese modo. La población ya recurre, digamos, a las consultas vinculadas, por ejemplo, a saber si tienen, si no tienen, digamos, con un cierto calendario. ¿O empiezan a llegar cuando ya tienen algún diagnóstico vinculado a algún tipo de tumor, por ejemplo? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, se entiende, se entiende. Sí, la verdad que la población tiene más conciencia de que los controles se tienen que hacer en forma anual. Desde las nuevas escuelas también sabemos que se puede espaciar, por lo menos que no pasen más de dos años. Y por ahí lo que sí tiene mucha diferencia es no saber desde qué edad tengo que comenzar a hacerme la mamografía. ¿Hay una edad? Esa es la edad. Generalmente nosotros desde la escuela de oncología hablamos de a partir de los 50 años a 70 años, porque es la edad donde mayor riesgo uno tiene de desarrollar cáncer de mama. Y antes de los 50 años solamente en mujeres que tengan riesgo de cáncer de mama porque ya tienen antecedentes familiares. Y la ecografía mamaria desde los 18 años a 40 años al menos una vez cada tres años. Y ya cumplidos los 40 años habría que hacerlo una vez por año. La población femenina de corrientes, digamos, ¿qué porcentajes tiene vinculados al cáncer de mama? ¿Hay una estadística pensada? Y a nivel mundial uno piensa que lo primero en decir es que cada vez hay pacientes más jóvenes con cáncer de mama. Pero si uno va a las estadísticas no es tan así. Decimos que casi un 5% de los cánceres se diagnostican antes de los 35 años. Ahí está el valor de este día, digamos, ¿no? Sí, y no es tanto. Es decir, la mayoría de los pacientes tienen el 65% después de los 50 años. Pero es cierto que pareciera aumentar el número en pacientes más jóvenes. Y ahí entramos ya también un poco más en lo que es por ahí el cáncer más herido familiar, donde tenemos familias donde la mamá, la hermana o una tía o la abuela tuvo cáncer de mama. Entonces, es como que ese grupo es por ahí, hablamos de un grupo de mayor riesgo. Doctor, sigue existiendo en la población esa persona, pensaba en los hombres, ¿no? Que decía que los hombres por menos cuidado llegan a situaciones por ahí más difíciles, ¿no? Y por ahí se me venía mucho a la mente, muchos familiares o gente conocida, grande, que dice ni se va al médico porque no quiere ni saber lo que tiene, porque tiene miedo a tener algo. Porque le van a encontrar de todo. Le van a encontrar de todo, digamos. En ese caso, la gente ya está informada de que, por ejemplo, vinculado al cáncer, hay una cantidad de herramientas mucho más que lo hacen más tratable que antes, ¿no? Sí, obviamente. No solamente de lo tratable, sino de lo diagnóstico. Pero, por ejemplo, un fumador tendría que hacerse por lo menos una placa de tora una vez por año. ¿Cuánto se hace en una placa de tora una vez por año? Ah, el que fuma dice, ya estoy jugado. No, no, pero es una tontería. Porque una persona que no fuma tiene una posibilidad en 240 de tener un cáncer de pulmón. Una persona que fuma un paquete de cigarrillos tiene una posibilidad en 36. Y una persona que fuma dos paquetes de cigarrillos tiene menos tiempo, tiene más posibilidades, ¿verdad? Y, sin embargo, el que no fuma puede tener igual, pero una en 240 veces. Y después está el fumador pasivo, que no tiene la culpa, y sobre todo los chicos. El último trabajo importante se hizo hace unos cinco años atrás, que es el único que se hizo en el mundo, por el cual había alrededor de 90.000 niños que morían por ser fumadores pasivos. Una locura, total. Por alguien que fuma en la casa. Y la madre le está dando de comer y le está fumando la cara a la criatura. Y nosotros a veces cuando hablamos de esto, presentamos un slide donde hay una mamá que le está dando de comer al niño, envuelta en humo, la nena tosiendo y el nenito al lado con una escafandra. Por eso es que no puede ser eso, no es posible. Nosotros hablamos permanentemente de todo ese tipo de cosas. Pero volviendo un poquito atrás por la pregunta que él hizo, que contestó muy bien la doctora, por supuesto, que es una persona que sabe mucho de mamá, es un tema de comorbilidades. O sea, hay una serie de enfermedades crónicas, entre las cuales se encuentra el cáncer, cardíacas, diabetes, etc. Que a esas personas es a las que más había que cuidar en estadísticas importantes que se hicieron en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, en Dinamarca. Donde las comorbilidades tenían que haber. Pero también se llegó un momento cuando hablamos de la pandemia, yo volví para atrás. Porque es interesante, por ejemplo, todo lo que ella dijo es así como dijo, tal cual, no obstante la de juicio. Pero hay pacientes, hay patologías, como ser el cáncer de pulmón con metástasis, las leucemias y el lobo de crónicas, y los linfomas, son de las que más patologías de COVID tuvieron, en estadísticas mundiales grandes. Pero también no dependían a veces tanto del COVID, como dependían del estadio que se encontraba la enfermedad. O sea, enfermedad más avanzada, quimioterapia o no, o solo el estadio avanzado, como decía Gloria. Y entonces, obviamente, personas con una inmunodepresión muy importante, que a veces a algunos de ellos les costaba la vida. ¿Y la cuestión psicológica de los pacientes? Ah, la cuestión psicológica de los pacientes. Por eso nosotros en el año, ya en el año 2004, creamos la primera unidad de cuidados paliativos. Y teníamos en ese momento, ¿qué tiene que ver? Vos me preguntaste por psicología y yo te contesté por cuidados paliativos. Porque habíamos creado la primera unidad de cuidados paliativos que había en la región, y en ese momento teníamos una psicóloga y teníamos una psiquiatra. Después remozamos esa unidad, después construimos lo que hoy tenemos, que ya lleva siete años, y que ya lo queremos cambiar también. Estamos conformes, pero siempre queremos más. Me fui del diálogo. Estamos hablando de la cuestión psicológica. La cuestión psicológica, cuando hicimos esta unidad, entró María Liz Zanin, que es psico-oncóloga. Y había otra más que después se fue, se retiró. Y María Liz sigue. Y es la que tuvo mayor cantidad de consultas durante el año pasado con la pandemia. Y ahora sigue en un ritmo un poquito más bajo, pero no tan bajo. Sigue con muchas consultas. O sea, el tema pandemia y cáncer, de lo que todos sabíamos y todos estábamos seguros, es que había que vacunarse. Pero lo que no sabíamos con exactitud, al principio, era con qué vacuna. ¿Verdad? Y cuando se inició la vacunación en nuestra provincia, que es una vacunación espectacular, desde mi punto de vista por lo menos. Espectacular. Bueno, lamentable, ¿no? Pero tuvimos que hacerlo, pero se hizo como había que hacerla. Efectiva, ¿no? Sí, efectiva. Y efectiva. Y tenemos la cantidad de casos que hay hoy en la provincia, que son muy bajos, felizmente. Eso no es porque sí, nomás, porque sopló el viento. Acá se hizo algo. Nosotros tuvimos pacientes, tuvimos médicos, como dije antes, tuvimos enfermeras que estuvieron internadas en el hospital de campaña. Están relacionados con la oncología, contaminados con la enfermedad y que recibieron la misma atención que recibía todo el mundo, que fue de muy buena calidad y desde el punto de vista humano y desde el punto de vista académico. Hoy la atención, hoy es normal. Sí. Digamos, en todos los hospitales, ¿se habilitó algún turno web o la gente tiene que acercarse? Sí, sí, sí. Seguimos con los turnos web. Es algo que ganado, un territorio ganado, digamos. Es un territorio dentro del, sí, ganado porque antes, digamos, tenía que ir el paciente o tenía un teléfono, ahora tenemos un mail donde pueden recibirse los turnos. Eso pensaba, perdón Gloria, una señora que está escuchando, por ejemplo, una chica que está escuchando ahora para el cierre de la nota, decir, che, tengo que hacerme nomás un estudio, me gustaría acercarme. ¿Cómo la gente que está escuchando en este momento puede tomar el dato, digamos, cuáles son los contactos? Y para el servicio de oncología tenemos un mail, tanto para oncología oncológica como para oncología quirúrgica. Y, bueno, y los otros servicios que también pueden hacer una atención para el control mamario son los médicos ginecólogos o los médicos mastólogos, ¿sí? En este, sé también que tienen un teléfono, digamos, con el que se pueden comunicar. Así que sí, realmente, quizás las otras especialidades habían cerrado más la parte de consultorio externo. Nosotros desde el punto de oncología nunca se cerró, seguimos haciendo consultorio. Pero es cierto que sí quizás haya una menor cantidad de turnos por día, pero sí están abiertos, por ejemplo, para hacerse una mamografía o hacerse una ecografía. Y por ahí lo que quiero hacer es hincapié para que no todas las mujeres se desesperen por ir a hacerse ese estudio, es ver bien el rango etario, es decir, qué edad es la que vamos a priorizar, sobre todo más en esta pandemia. Es decir, que una mujer que es joven, que tiene 40 años, si realmente no necesita acudir y, bueno, con que se haya hecho una ecografía hace tres años, a no ser que esté con un síntoma, más que se toque un bulto o que tenga dolor o que tenga secreción sanguinolenta por el pezón, es decir, algún síntoma más de alarma para que diga, yo tengo que ir, porque sí es cierto que no tenemos la capacidad que teníamos años previos sin la pandemia. El correo electrónico lo tiene el doctor. Ahí está, justo. El correo electrónico para cirugía oncológica es turnosoncologiakirurgica.gmail.com Y para oncología clínica, oncoclinicaturno.gmail.com Y para solicitar turnos, obviamente, los datos completos del paciente, si lo está viendo un oncólogo, quién es el oncólogo que lo atiende y el motivo de la consulta. Les agradecemos mucho que nos acompañen, gracias por lo que hacen, porque, a ver, felicitaciones y gracias por lo que hacen, por el trabajo. Los veíamos a ustedes mirar las imágenes de lo que ocurrió hoy, ¿no es cierto?, con tantos años de trabajo en esta difusión, me imagino que debe ser una celebración, ¿no cierto?, año tras año ver cómo la gente se va sumando, así que gracias por ese trabajo. No, al contrario, la verdad que a nosotros nos emociona ver todo lo que vivimos hoy. Nos emociona, yo creo que a todos los que estuvimos ahí, que siempre estamos ayudando y apoyando, nos emociona, nos emociona. Es un compromiso que hemos hecho con nosotros mismos y con la sociedad, y que estamos dispuestos a cumplirlo. Gracias, gracias, Gloria. No, gracias. 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 Gracias.